En la clase de hoy vamos a aprender parte del procesamiento digital del arduino y en fin lo que es el procesamiento digital también dentro de un microcontrolador, pues tienen las mismas características. Vamos a aprender a encender un LED utilizando un pulsado. Antes comparto con ustedes un video para poder empezar a trabajar. El video para poder empezar a trabajar. Anteriormente, salidas digitales. Nos falta algo muy importante. Entradas digitales. Cuando tenemos que medir o sensar si tenemos un 1 o un 0. Alto o bajo. 5 voltios o nada. Bueno, ¿para qué nos puede servir? Algo súper práctico y súper fácil de probar es con un pulsador. Porque en realidad una función de las entradas digitales es para medir cuando un pulsador ha sido presionado. Entonces, podríamos imaginarnos que este pulsador que vemos en pantalla, cuando lo presiono, cierra el circuito. O sea, empieza a circular corriente por su interior. Entonces, podríamos decir que cuando presiono este pulsador o botón, los 5 voltios van a circular y se van a ir hacia la entrada digital del arduino. Sepan que hay pulsadores normalmente cerrados o normalmente abiertos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando lo presiono, cierro el circuito y la corriente pasa. En el caso de los normalmente abiertos. O sea, en su estado de reposo no pasa corriente. Y después están los opuestos. Normalmente cerrados. O sea, cuando no lo estoy pulsando, no pasa corriente. Pero, como medida general, vamos a tomar que son todos, o la inmensa mayoría de los que vamos a usar, normalmente abiertos. El circuito se cierra cuando yo lo pulso. Entonces, retomando este esquema, podemos decir que una manera fácil y aparentemente correcta de usarlos sería esta. Tengo los 5 voltios de arduino y cuando lo pulso le estoy enviando un 1 o un valor alto. Entonces podría sensar en la entrada digital X de arduino que estoy leyendo un pulsador presionado. Pero la idea es que nosotros le mandemos un 1 o un 0. Da lo mismo. Pero tiene que ser o 1 o 0. O 5 voltios o GND. En función de si lo aprieto o no lo aprieto a ese botón. Entonces, miren lo que pasa acá. Cuando lo presiono, le voy a enviar a la entrada digital 5 voltios. Eso es correcto. Hasta ahí, espectacular. Ningún problema. Pero cuando yo suelte y deje de presionar el botón, le voy a estar enviando GND a esta entrada. Yo necesito enviarle GND para decirle que no está presionado. Y el problema aparece porque cuando yo deje de presionar este pulsador, a la entrada digital de arduino la dejo en un estado que se conoce como flotante. No le estoy dando ni tensión, ni GND, ni negativo. Y ese es el caldo de cultivo ideal para que todos los ruidos electromagnéticos o eléctricos que circunden a la placa se metan por ahí. Entonces, es muy probable que pulsos de otros lados, radiofrecuencia, se metan por este pin y generen falsos, unos falsas señales de que ha sido presionado el botón. Así que esto es una manera incorrecta de usar un pulsador. Totalmente incorrecta. Vamos a tener que valernos de unas resistencias que en el modo en que las vamos a configurar se las conoce como pull-ups o pull-down. Algo como tirar hacia arriba o tirar para abajo. Vamos a agregar esa resistencia para darle un poco de sentido a esto. Bueno, no se asusten. Ha cambiado el circuito. Ahora lo he configurado de la siguiente manera. 5 voltios. Esos 5 voltios los hago circular a través de una resistencia de 1K o superior. Por lo general se usan resistencias de entre 1 y 15 kilohmios. Ya explico por qué. Luego, antes de llegar al pulsador, me voy hacia la entrada digital del Arduino, cualquiera. Y desde el mismo lugar, ahí sí me voy al pulsador, y desde el otro extremo del botón, a ground. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando el pulsador no está presionado, por acá no fluye corriente, entonces el flujo de corriente, ¿cuál va a hacer? Pasa a través de la resistencia, viene por acá, y va a generar un 1 cuando no esté presionado en la entrada digital del Arduino. Bueno, entonces yo ya puedo preparar mi lógica y decir, bueno, si recibo un 1, quiere decir que el botón no está apretado, no está presionado. Genial. Sigamos. Cuando yo lo presione, la electricidad que fluye por la resistencia se va a ir directamente a ground, y va a generar una inmensa caída de tensión en este punto, porque toda la electricidad va a fluir hacia tierra, haciendo que el valor de la tensión en este punto caiga a cero. Por ende, voy a estar enviando un cero a la entrada digital del Arduino. Y en mi lógica, puedo prepararme para pensar, cuando leo un cero, es porque alguien presionó el pulsador. Ahora bien, ¿por qué pongo una resistencia? Si yo no pusiera esta resistencia, y acá estuviera derecho, tuviera un puente de alambre, supongamos, en vez de una resistencia, cuando yo presione el pulsador, voy a generar un cortocircuito. Por ende, estoy enviando directamente, directamente los 5 voltios a tierra. Por acá va a fluir una inmensa cantidad de corriente, y de inmediato se va a calentar y probablemente derretir el pulsador, si es que no antes quemó la placa de Arduino, la fuente de nuestro Arduino. Entonces, ¿qué función cumple esta resistencia? Cumple la de limitar la corriente máxima que va a circular cuando presiona el pulsador. Mientras más chica sea la resistencia, bueno, cada vez que lo pulse, más corriente va a circular. No queremos que circule demasiado, porque tampoco queremos generar un consumo excesivo al presionar un botón. No tiene sentido, simplemente es una señal la que quiero generar para darle información al Arduino. Entonces, con un K, la corriente que circula es tan pequeña que no esfuerzo para nada la fuente de 5 voltios. Y voy a generar una señal limpia y clara de cuando tengo el pulsador presionado o no. Veamos la otra configuración. Esta que acabamos de ver se llama Pull Up. Tira hacia arriba. ¿Por qué? Porque en el estado normal vamos a tener siempre una tensión alta, siempre arriba, salvo que presionemos el pulsador. Ahora pasamos a la configuración opuesta, que se llama Pull Down. Miren. Bueno, cambió bastante, ¿no? Pero es más o menos lo mismo. Acá estamos en una configuración Pull Down. Vean, esta resistencia mantiene conectado todo el tiempo la entrada digital del Arduino a Ground, a Tierra. O sea, que cuando el botón no está presionado, normalmente voy a tener un cero acá. Entonces ya preparo mi lógica para decir, bueno, si veo un cero, quiere decir que el pulsador no ha sido presionado. Pero cuando yo presione el botón, estos 5 voltios van a circular a través de esta sección. Pasarán hasta aquí y fluirán hacia tierra por la resistencia. Lo que sucede es que también van a fluir hacia la entrada del Arduino generando un 1. ¿Tengo o corro peligro de estar generando un cortocircuito? No, porque estoy poniendo esta resistencia, la resistencia de Pull Down, como limitador de corriente. Si yo lo pusiera acá directo a tierra, por supuesto, en cuanto pulse esto, o se quema el pulsador, o lo más probable es que dañe la placa Arduino, porque va a pasar una inmensa cantidad de corriente a tierra. Un cortocircuito. Entonces, esta es otra manera de configurarlo. Por lo general, usamos Pull Up, pero a veces conviene una o la otra. Un tip nomás. Cuando estamos trabajando con sistemas con mucho ruido, donde hay motores que generan mucho ruido y meten fluctuaciones importantes o picos abruptos en la alimentación, a veces es mejor usar esta configuración, que es una configuración que se conoce como más silenciosa. Es más inmune a que se metan ruidos a la entrada digital y generen falsos unos. Bueno, ahora ya vimos el esquema. Lo tenemos bien claro. Pasemos a generar un Pull Up en nuestra protoboard. Como pueden ver, lo que hicimos es tal cual lo que está en el esquema. ¿Vieron que es más fácil interpretar primero un esquema y después pasar tranquilos? A la protoboard. Lo que vamos a hacer es colocar el pulsador, las dos patitas del pulsador, como se ve en esta imagen. Vamos a colocar una resistencia de un K o mayor en cualquiera de las dos patitas del pulsador, o sea, en la misma columna, y llevaremos ese punto opuesto de la resistencia a positivo, a 5 voltios. Bueno, esa es nuestra resistencia de Pull Up. Está manteniendo arriba todo el tiempo la señal. Luego, directamente, como lo que queremos hacer es esa señal enviarla a GND cada vez que presionemos el pulsador, vamos a poner este alambrito que puse desde la segunda pata a GND de la fuente. Por supuesto, estoy trayendo desde mi placa Arduino, desde 5 voltios y GND, dos cables para alimentar la fuente de la protoboard. Ahora, ya tenemos el pulsador. Solo nos estaría faltando llevar de la pata a donde está la resistencia, de la pata del pulsador a donde está la resistencia, Pull Up, un cable que lo vamos a enchufar en la salida, en este caso lo vamos a usar como entrada digital, número 3. Vamos a trabajar ahora con un poco de código. Bueno, como primera medida, vamos en el setup a declarar en qué modo va a trabajar el puerto digital en cuestión. Nosotros conectamos el pulsador en el pin 3. Entonces, vamos a poner Pin Mode. Voy a poner 3, y ahora le debo decir en qué modalidad. Input. ¿Por qué Input? Porque lo voy a usar como entrada. Quiero leer qué valor llega ahí. Bueno, una vez que hice esto, voy a declarar una variable llamada estado pulsador. Que va a ser igual a DigitalRare. Esta es la función que vamos a usar para leer el estado digital de ese pin. ¿Y qué pin quiero leer? El 3. Bueno, para poder ver qué es lo que está leyendo, simplemente... Serial.println y le paso la variable, estado pulsador. Lo vamos a hacer simple esta vez. Voy a grabar la placa. Y rápidamente voy a abrir la consola. ¿Por qué veo un 1? Porque no estoy presionando. Lo mismo. No viendo presión, ¿eh? ¿Ven? Como rápidamente cambia a 0. Suelto. Presiono. Suelto. Presiono. Bueno. Sepan de que a veces puede que sea más apropiado acá usar una variable de tipo booleana. Que solo posee dos valores. True o false. Bravo. Bueno. Y de la misma manera veo 1 o 0. Sucede que la representación por la terminal de true o false es de esta manera. 1 o 0. No va a aparecer la palabra true o false. Sepan eso. Bueno. Podría mejorar un poco esto que tengo acá de la siguiente manera. Vamos a crear una variable de tipo string llamada estado directamente. Y luego voy a decir esto. Si estado pulsador igual a true, ¿qué voy a decir? Voy a decir que estado, el string, va a ser igual a no presionado. Dijimos, si hay un 1 o un true, es no presionado. Cuando lo presiono, como estoy enviando a tierra o a ground la señal, vamos a contemplar lo opuesto. Else. Y ahí voy a decir estado igual a presionado. ¿Se acuerdan del else, no? Es si estado pulsado igual a true, o sea, si tengo un 1, quiere decir que no está presionado. Si pasa lo opuesto, este else que pongo acá sería lo mismo que volver a poner un if estado pulsador igual a false. Bueno, esta es la manera más elegante de hacerlo, más eficiente. Y ahora lo que quiero imprimir ya no es estado pulsador en la booleano, sino este string, que se llama estado. Vamos a ver cómo luce. Ahora va a tener un poco más de sentido. Bueno, no presionado, porque no lo estoy apretando. Y no bien lo presione. ¿Ven? Presionado, no presionado. Presionado, no presionado. Bueno, entonces vamos a hacer un poco más complejo esto. Lo que yo voy a agregar es, como ven, en esta imagen, en la protoboard, en el LED, y lo conecto con la configuración que venimos usando siempre. Ya cada vez, esto nos tiene que ser un poco más familiar. Y es lo siguiente. Pata negativa del LED rápidamente con un alambrito al negativo de la fuente. Negativo que, obviamente, será el ground de la pata ruina. El positivo del LED a la pata larga, a través de una resistencia, lo conecto con un cable hacia, en este caso yo elegí, ustedes elijan lo que quieran, yo elegí la salida digital 5. ¿Está ahí me siguieron? Bueno. Vamos a trabajar con ese LED, en combinación con lo que venimos haciendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, pin mode, pin 5, output, ¿para qué? Para declarar ese pin como una salida digital. Vean que, por razones de practicidad, yo estoy poniendo directamente los números de los pines. Recuerden que cuando se metan en un proyecto de un envergadura mayor, la idea lo va a ser de que usen variables para nombrar esos LEDs o esos puertos. Va a ser mucho más prolijo y les va a ayudar a no perderse cuando su código cobre un tamaño de importancia. Entonces, para darle más elegancia, acá, en vez de no presionado, vamos a poner apagado, presionado, vamos a poner, miren, en, 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 sigamos. Vamos a agregar, luego, luego de modificar la variable, vamos a agregar lo siguiente. Mira, digital, write, quiero hacer que el LED que está en el pin 5, se encienda. No, Pablo, no, Pablo, se apague, lo contrario, ahora sí. De manera rápida y eficiente, copio esta línea y la voy a pegar acá. Y acá le estoy diciendo que se encienda. Bueno, entonces grabo. Vamos a probar esto. Y como ven, dice apagado, encendido, y al mismo tiempo que lo presiono, el LED se enciende y se apaga. Bueno, ok, el video completo está en, en la plataforma para que ustedes lo puedan ver. Solamente he ido a esta parte para poder mostrarles, y ahora vamos a entrar en la, a la clase, a la explicación de la clase. Bueno, antes que nada, voy a insistir en algunos puntos, para poder, recordar. en el material que les pasé, ya está anexado esta parte, pero aquí lo tengo separado. Bueno, para empezar, el Arduino, que es una modificación del lenguaje C++, a nivel de código fuente, entonces el compilador es una variante, que se llama Processing, y específicamente es el Processing, del cual antes se usaba para poder graficar en pantalla. Luego la gente Arduino, los constructores de Arduino, utilizaron esta misma plataforma, el mismo Processing, y lo modificaron. Dejaron dos funciones, que tiene el lenguaje, que es el Setup, y el Loop. En la versión original, tiene Setup y Drown, porque tiene una función de dibujar, y acá tiene una función de configuración, que es el Setup, y una parte, que es un código, como dice su nombre, Loop, que es de repetición. Entonces, existen dos funciones especiales, que son parte de cada Sketch, o programa de Arduino, que es el Setup y el Loop. El Setup es llamado, una sola vez, cuando comienza el programa, que se llama Sketch. El programa fuente se llama Sketch, entonces, lo que ustedes escriben ahí, como código, es lo que se denomina Sketch. Es un buen lugar, para realizar la tarea de configuración, para definir los pines, y inicializar las variables, y las bibliotecas. Bueno, como dice su nombre, ese Setup, entonces se configuran, los pines del Arduino, y generalmente, dentro de ese bloque, también se configuran, otras funciones, como de comunicación, y la parte del Loop, como pueden ver ahí, su función es, específicamente, trabajar, trabajar con el bloque de repeticiones, ¿ok? Entonces, esos dos son los bloques principales, uno es el Loop, y otro es el Setup, y es el corazón, de la parte, de la ejecución, el Loop, ya que, se ejecuta de forma, continua, lo que está ahí, escrito. Después, tenemos, Pin Mode, Digital Write, Delay, y hoy vamos a ver, el, el otro que nos falta, que es el, Digital Read, entonces vamos a tener, Digital Read, Digital Write, Pin Mode, y Delay. Bueno, vamos a empezar por el más fácil, que es el Delay. Como el procesamiento, de un microprocesador, es lineal, o por lo menos, el 90% es lineal, o el 99% es lineal, entonces, se necesitan, pequeños retardos, donde básicamente, el procesador queda ocioso, no ejecuta nada, pero nos sirve a nosotros, como para poder delimitar, el procesamiento, por ejemplo, cuando ustedes quieran, que un LED, se prenda indefinidamente, por un cierto periodo de tiempo, entonces, le aplicamos, el Delay, o si usted quiere, que una ejecución, se mantenga, por un cierto periodo de tiempo, entonces, le aplicamos el Delay, sería como generar, unos cuantos ciclos, solo que esto, es mucho más preciso, ok, entonces, aplicamos un Delay, que es un pequeño retardo, de tiempo, la otra función, que tenemos aquí, es el Pin Mode, o Pin Mode, y su función principal, es la de configurar, un Pin, como entrada, o salida, está referido, a los Pines digitales, del Arduino, y en general, la mayoría, de los microcontroladores, proveen, esta capacidad, de poder configurar, los Pines, que van a ser, digitales, de entrada, o salida, o con otras funciones, ok, entonces, con Pin Mode, se configura, un Pin, que va a ser, de entrada, o salida, digital, la clase pasada, lo que vimos, es, salidas, como output, y hoy vamos, a ver, como, entrada, como input, entonces, tienen dos funciones, el Pin Mode, decir, nombrar a un Pin, y decir, si el Pin, va a ser de entrada, o salida, ok, y como, dice su nombre, configurar, un Pin, ok, y donde se coloca eso, dentro de lo que se está, luego, digital write, digital read, y delay, pueden estar en cualquier parte, del código, tanto, dentro, o fuera, del loop, o, incluso, pueden estar, dentro, del bloque, del setup, dependiendo, que es lo que quiera, uno hacer, bueno, entonces, tiene la función, digital read, que envía un valor, a un Pin, por ejemplo, en, acá en el ejemplo, ven, digital write, que lo que hace, en este caso, es, prender, o apagar, un Pin, y, sus valores, son, high, y low, son 5 voltios, y, low, es 0 voltios, ok, y, también, se los pueden conocer, con los valores, de 0 y 1, o true, o false, true, es 5 voltios, y, false, es 0 voltios, ok, o valor 0, y, bueno, y con eso, también, pueden ser valores, 0 y 1, entonces, 1 es, 5 voltios, y 0 es, 0 voltios, entonces, esa es la configuración, que tienen, estos PINs, y, el Delay, como les dije, que es un pequeño, al retardo, entonces, tenemos ahí, la función de Pin Mode, y Digital Write, y Delay, que son, los que tenemos que conocer, nosotros, ok, entonces, eso, es lo principal, que tenemos que conocer, dentro de la rueda, ahora, voy a cerrar, esta presentación, para, encontrarnos, con la presentación, que corresponde, a la clase de hoy, hoy, vamos a encender, un LED, utilizando un pulsador, para ello, vamos a utilizar, los PINs, digitales, como entradas, que son, input, y vamos a definir, en el segmento, ZTAR, que es con el PIN Mode, que ya estuvimos, explicando, hace instantes, ok, bueno, los componentes, que vamos a usar, son cables, de conexión, que esperamos, colocarlos, en la protoboard, y evidentemente, esos PINs, son hembras y machos, y, vamos a, evidentemente, vamos a utilizar, una protoboard, o placa de prototipos, vamos a utilizar, una placa de Arduino, R3, que es su, versión R3, que es la actual, para el Arduino Uno, vamos a utilizar, un diodo LED, un diodo emisor de luz, para prender y apagar, de cualquier color, una resistencia, de 10K, que les voy a explicar, donde se coloca, y una resistencia, de 220 ohmios, que es para, colocarlo, con el LED, ok, y un pulsador, evidentemente, ok, y bueno, para entender, primero tenemos que saber, lo que es un pulsador, como su nombre lo dice, es un elemento, que nos sirve, para presionar, es como una tecla, ustedes prenden, y apagan, con el pulsador, es como un, un mando de un juego, cuando ustedes pueden pulsar, ok, y en realidad funciona, con, como pulsador, y no funciona, como interruptor, es decir, que, mientras ustedes presionan, envía una señal, y cuando dejan de presionar, no envía ninguna señal, ok, y como está compuesto, está compuesto, como ven aquí, generalmente, cuatro patitas, lo van a encontrar, de esta configuración, en la gran mayoría, de los casos, pero hay también, las que son de dos patitas, ok, entonces, acá, por ejemplo, van a tener dos patitas, estas patitas, que están acá, y estas patitas, que están acá, pueden suponer, que es una sola patita, ok, entonces, estas doices, están conectadas, con la pastilla, que forman el interruptor, entonces, por eso es que hay, de dos patas, y de cuatro patas, bueno, estas dos patas, son, en la misma conexión, y estas dos otras, son la misma conexión, y acá tienen el dibujo, esta es una patita, y esta es la otra, ok, y, en el medio, tienen el pulsador, que es este elemento, que está acá, que es una chapa, que, por defecto, está como abierto, como se puede ver, acá en el dibujo, está como abierto, ok, y cuando ustedes, pulsan esto, esto se cierra, a este tipo de contactos, a este tipo de contactos, se le llama, contactos normalmente abiertos, porque por defecto, están abiertos, y ustedes presionan, y queda cerrado, cuando se cierra, ocurre, que todos estos elementos, están interconectados, entonces fluye la corriente, en ese sentido, ok, en el sentido, de que ustedes definan, la dirección, fluye esa corriente, entonces, en ese momento, ustedes pueden apagar, y prender cosas, aprovechando, cuando el contacto, está abierto, y luego pasa, a cerrado, entonces, la configuración, que vamos a ver, que normalmente se usa, es la de pulldown, y después, la otra configuración, que se puede usar, que es la pullup, que vamos a ver enseguida, se puede hacer, con este mismo pulsador, esa misma configuración, o se puede comprar, contactos, que son normalmente abiertos, que es este, que estamos viendo acá, y su inverso, que es el, normalmente cerrado, por defecto, en este tipo, de pullfadores, que no son industriales, entonces, son contactos, normalmente abiertos, si uno se va más, hacia el campo, industrial, si van a encontrar, otro tipo, que son normalmente abiertos, o normalmente cerrados, pero, no es el caso nuestro, el nuestro es, este tipo, que es normalmente abierto, pero por software, también, se puede, hacer la configuración, pullup, y pulldown, y por hardware, también, entonces, de las dos formas, yo puedo hacer, que funcione, como, como, configuración pullup, o como configuración pulldown, ya sea por hardware, o por software, o, simplemente, cambiando el tipo, de pulldown, vamos a ver, como es la configuración, de pulldown, para poder, entender, que es lo que yo puedo hacer, como vieron en el video, y como les voy a, mencionar también, la configuración, más utilizada, la más lógica, es la de pulldown, que es la que todos, estamos acostumbrados, que es cuando presionamos, se enciende, y cuando, largamos, se apaga, ok, bueno, vamos a usar, una resistencia, de 220 ohmios, de 0,5 wattios, como, la corriente, de la ruina, es muy pequeña, entonces, podemos usar, corriente, de muy baja, potencia, de 0,25 watts, y esta 220, es para polarizar, y para proteger, nuestro led, para que no se queme, la otra resistencia, es esta, de 10k ohmios, y se usa, para la configuración, pull up, y pulldown, que vamos a ver enseguida, les pongo la imagen, exactamente, para que puedan, ubicarse, con los colores, y las formas, que tienen, estos elementos, ok, entonces, si ven por primera vez, aquí en la foto, ya van a tener, esa referencia, de que es lo que estamos, viendo, una, placa de protoboard, que ya vimos, la clase pasada, su explicación, unos conjuntos, de cables, que son los que, generalmente, se venden, en el mercado, y estos son cables, para protoboard, que puede ser, macho, hembra, 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 macho, hembra de vuelta, y, macho, macho, ok, en este caso, como ven, es macho, macho, porque los pines, están de este lado, y también, están de este lado, entonces, cada uno, de acuerdo a lo que queramos hacer, vamos a, a colocar en el protoboard, y entra en el arduino, nuestro arduino, que vamos a utilizar, es el, el, el arduino, más, más común a encontrar, que es el arduino, 1R3, con sus versiones, R3, bueno, después vamos a utilizar, diodos, por lo menos uno, para poder, mostrar, el prendido y apagado, de eso, aquí pueden ver, que tienen dos patitas, una más larga, y otra más corta, nos servimos, para colocar, la patita más larga, con la parte positiva, y la parte negativa, va a GNV, entonces, por eso está esa regla, para que puedan ubicar, que tiene una patita larga, y otra patita corta, llegamos acá, hasta el punto crítico, y lo más importante, es entender este, pull up, y pull down, en la configuración, que tenemos acá, la primera, es la pull up, y esta es la pull down, ok, voy a empezar, a aplicar la pull down, y luego voy a pasar, a la pull up, ok, porque la configuración normal, es esta configuración, de pull down, ok, VSC, es, en, nuestros 5 voltios, que viene el arbolino, estamos alimentando, desde el arbolino, con 5 voltios, y acá tenemos, un pulsador, que está, con el nombre de botón, ok, y luego, tenemos, del punto medio, dice pin digital, y esto va, a un pin digital, de cualquier micro controlador, y, o, de arduino, entonces, esta configuración, no es, única al arduino, sino es, una configuración, aplicable, a todos los micro controladores, o sea, diferentes placas, en diferentes modelos, micro controladores, micro controladores, en una placa, o, fabricado por uno mismo, en un, circuito, ok, entonces, todos van a tener, este tipo de configuraciones, por eso dice pin digital directo, no necesariamente, un pin del arduino, pero, en nuestro caso, si, va a terminar en un arduino, ok, bueno, entonces, en el punto medio, de la conexión, va, como una señal, al micro controlador, en este caso, a uno de los pines del arduino, y del punto medio, está conectado, a una resistencia, que va a generar, bueno, que pasa, si no tiene, esta resistencia, cuando, yo conecto, eh, el botón aquí, entonces, la corriente, siempre busca el camino, más corto, vamos a decir, que es el más perezoso, entonces, no va a ir por el camino, más largo y difícil, sino que va a buscar, por el camino, más corto, y de menor resistencia, esta que tenemos acá, es una resistencia, yo le quito esta resistencia, y va a tener menos resistencia, ok, entonces, cuando yo cierro este botón, si no tengo la resistencia, directamente, esto, va a ser una conexión, que vaya a GND, entonces, 5 voltios, va a conectar con GND, y como vieron en el video, que es lo que va a pasar, va a generar un cortocircuito, en el caso del arduino, probablemente, no ocurra nada, simplemente, la placa, se desconecte, por unos instantes, porque tiene un circuito, que le va a protegerle, pero en la vida real, con otro tipo de circuitos, si es un punto de atención, que esto, deben tener en cuenta, de no hacer, ok, pero igual, no le va a funcionar esto, ok, entonces, va a pasar, que toda la corriente, va a fluir, desde BCC a GND, ok, y, no va a funcionar, entonces, si no tiene esta resistencia, que es lo que pasa, cuando yo le pongo esta resistencia, fíjense, cuando yo cierro el botón, entonces, no va a ir por acá, porque tiene una resistencia, y va a buscar el camino, más fácil, entonces, se va a ir de BCC, hacia el pin digital, entonces, ahí, va a circular corriente, que va en esa dirección, ok, al irse en esa dirección, entonces, nosotros vamos a tener, una información en el arduino, como un valor 1, como un valor de prendido, o high, entonces, cuando yo preso, cuando yo pulso el pulsador, entonces, se envía al microcontrolador, una señal de, prendido, ok, y cuando ustedes, largan este botón, entonces, ahí no va a circular corriente, entonces, aquí va a llegar un valor 0, o apagado, entonces, esa es la configuración, que tienen, de pulldown, y como es la configuración, de, de pullup, tiene esta configuración, esta vez es C, la resistencia se coloca, antes de, colocar el punto medio, con el, pin, del microcontrolador, o arduino, y el pulsador, y el pulsador, está acá abajo, ok, entonces, por defecto, fíjense, que lo que hace es, como no tiene ningún pulsador, es circular, un pedazo de esa corriente, y va hasta el pin digital, entonces, ahí, cuando, no está presionado el botón, que está pasando, está circulando una corriente, y cuando ustedes, presionan el botón, entonces, se cierra el circuito a GND, y va a buscar ir hacia GND, y no se va a ir hacia el pin digital, entonces, cuando, esta está en una configuración pullup, es inversa a la configuración pulldown, entonces, cuando ustedes, largan el botón, el envía un valor 1, y siempre está prendido, entonces, al conectar la corriente, automáticamente, se enciende, y, pulsan el botón, y el se apaga, entonces, es lo inverso, ok, quiero que se fijen, acá en esta imagen, que la configuración pullup y pulldown, simplemente, consiste, en cambiar la, posición de esta resistencia, y de este pulsador, fíjese que en una configuración pulldown, acá está, el pulsador, y acá está la resistencia, y acá, para tener pullup, simplemente invierten, esta resistencia que está aquí, lo pasan aquí, y este pulsador que está aquí, lo pasan aquí, se ve, simplemente así, entonces, eso, es la configuración pullup, y pulldown, después tienen una gráfica, que les sirve, de, de explicación, cómo se comporta, la señal, cuando nosotros, tenemos en una configuración pulldown, presionamos el botón, y vamos a darnos cuenta, cuando yo, cuando yo cierro el circuito, una vez, se da cuenta que, toda la corriente de 5 voltios, va a ser la señal, del microcontrolador, entonces, ahí tiene una señal de 1, ok, y cuando esto está levantado, no está presionado, entonces, toda esta señal, está tirando, hacia GND, por lo cual, es 0 voltios, ok, esta es una configuración pulldown, y para la configuración pullup, es la inversa, directamente, como no tiene un pulsador, va a la resistencia, y inicia prendido, y cuando yo presiono, entonces, se apaga, entonces, esa es la configuración pullup y pulldown, lo ven ahí gráficamente, bueno, y acá tienen la explicación, la configuración pullup, y pulldown, son resistencias colocadas, en forma determinada, que establecen, un estado sólido, en los pines, de entrada, de los microcontroladores, siendo, que para pullup, el estado lógico alto, en la entrada, y para el pulldown, el estado lógico bajo, en la entrada, de esta forma, se evita falsos estados, producidos, o ruidos eléctricos, si dejamos, una entrada, con un valor indeterminado, que es lo que estaba explicando, exactamente, en el video, esta es la configuración, como tenemos que colocar, eso, bueno, vamos a ver, bueno, y acá vamos a ver, entonces, ejemplos de como, como se coloca esto, y tienen ahí dentro, acá tienen, un ejemplo, que pueden colocarlo, con Tink, pero yo lo voy a, aplicar directamente, al, al enlace, que yo les comparto, en la plataforma, para que puedan probar, ok, entonces, aquí tienen, que son los valores, High y Low, también, para saber, cuáles son, 0 y 1, voy a, a mostrar eso, y les voy a mostrar, como, como trabajar con esto, ok, acá tienen ustedes, la aplicación del código, paso, paso, como, como es eso, y, tienen todo lo que necesitan, para poder, utilizar, lo nuevo aquí, sería la utilización, de esta, función, que es Digital Read, que lee un pin, y tiene, esta, esta forma, como ven acá, Digital Read, y le pasan, el número de pin, que quieren leer, y lee ese valor, y se carga, en una variable, de tipo entero, y de esa, forma, entonces, yo estoy leyendo un pin, ok, entonces, ya tengo todo, tengo, Digital Read, Digital Write, después, Pin Mode, Delay, Setup, y, Loop, que es lo que le pedí, que se aprendan, bien, y que es necesario, para que podamos, continuar, bien el curso, ok, tienen tarea, esta semana, y, es con respecto, a esto que, les estoy mencionando, aquí, ok, bueno, como las láminas, de ese pulsador, es un metal, eh, muy flexible, entonces, cuando ustedes presionan, lo que tiende a hacer, es que vibra, una chapita, que está ahí, que es la cabecita, que ustedes aprietan, y vibra eso, por un periodo de tiempo, y eso se lo lleva, y, 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 Gracias. Bueno. Bueno, ok. Continuando entonces, vamos a ir viendo. Voy a pasar entonces a la parte práctica para mostrarle y comentarle cómo funciona todo eso. Bueno. Aquí tienen, dentro del Tinkercad, tenemos al pin número 12 ubicado al ejemplo. Ok. El pulsador está ubicado en el pin número 12. Y el LED está ubicado en el pin número 2, que es lo inverso a lo que generalmente se utiliza para las prácticas. Ok. Si quieren, podemos cambiar esto. Bueno, entonces... O dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí para poder trabajar más rápido. Bueno. Y vamos a ir viendo. Entonces, acuérdense que el LED está ubicado en el pin número 2. 2. Y en el pin número 12 está ubicado... Eso. Puedo intentar suprimir esto. Y esto también puedo intentar suprimir. Y cómo van a hacer para colocar... De este pin más largo... Podemos colocar al pin número 13, largo y no. Lo ubico ahí. Puedo cambiarle de color. A ver, rojos... No. A ver, puedo cambiar... Vamos a dejarlo a verde. Y... Este pulsador... Lo conecto al pin número 2. Al pin número 2. Ok. Entonces voy a tener mi pulsador... Conectado al pin número 2. Y... ¿Qué voy a tener? Mi LED... Colocado al pin número 3. Como esta es una configuración... Pulldown... Creo que es así, ¿no? Voy a fijarme. 5 voltios. Acá tienen 5 voltios del arduino. 5 voltios del arduino está colocado... A toda esta línea de configuración... A toda esta línea de configuración de 5 voltios dentro del protoboard. Y de esa misma línea... Está ubicada... A una de las patitas... Del pulsador. ¿Está bien? A una de las patitas del pulsador. Ok. Y luego... Tenemos... Esa configuración de... De que en el punto medio... De que en el punto medio... Entre... Entre... El pulsador... El pulsador... En el punto medio... Tiene que hay una resistencia... Que va... A GND. Y si pueden darse cuenta... El GND está aquí en este... En el color negro que ven aquí. Va hasta acá. Y va a toda esta línea... Y toda esta GND. Entonces... Eso... Va conectado... A GND. Ok. Y... Estos... Pines que están acá... Tienen... La misma conexión... Y estos pines que están acá... Tienen la misma conexión. Bueno... Voy a llamar código aquí... Y voy a cambiar los valores. Mi letra está en el pin número 13. Lo cambio al pin número 13. Y mi pulsador va a estar al pin número 2. Mi pulsador va a ser de entrada. Y mi letra va a ser de salida. ¿Por qué es importante colocar estas variables... Y no los números acá en PinModel? O en el DigitalRide o en el DigitalRid? Es porque yo puedo después... Como en este caso directamente... Cambiar los números de pin... Y tiene que funcionar. Bueno... Y el código es bastante simple. Cuando ustedes presionan el botón... Leo el pulsador... Y... De esa misma señal... Se guarda en la variable botón... Y acá... Entrega un 1... Entrega un 0... Un high... Un low... Un true... Un fal... Un valor adero... O un valor negativo... Que es simplemente 0 y 1... ¿Ok? Cuando yo presiono el botón... Entonces va a generar un 1... El botón va a tener un valor 1... Yo ya leí el pin... Leo el valor... El estado de eso... Y ese mismo estado... Entonces voy a... Aprender... El LED... Que está en el pin número 13... Con la información que viene del botón... Que es un valor 0 o 1... Prendido... Cuando yo presiono... Tiene que... Prenderse... Y cuando... Eh... Yo largo... Tiene que apagarse... Así debe funcionar... El pulsador... Ok... Pueden cambiar de color... El LED... Si... Es más cómodo... Lo cambian a rojo... Por ejemplo... Y ahí pueden... Eh... Simular... El prendido... Y apagado... Ok... Bueno... ¿Se acuerdan que les dije que desde el punto medio tiene que estar ubicado? Había colocado acá y no había atendido... Y para el video para... Eh... Para... Colocarme por ahí... Entonces... ¿Se acuerdan que estaba en el dibujo del punto medio? Eso había dicho... Entonces no tiene que estar acá... Si no tiene que estar el punto medio de la señal... Que va... Hasta el arduino... Y ahí sí... Eh... Simulando entonces presiona el pulsador... Y van a darse cuenta... Que... El LED se prende... Ok... Ven ahí que es más claro el color... Y... Largo y se apaga... Entonces... Mientras mantengo... Prendido... El se prende... Y cuando largo... El se apaga... Ok... Ese es el funcionamiento... Del LED... Ok... Voy a ir jugando un poco... Con el código... Para... Que ahora... Esto funcione como... Un interruptor... Entonces voy a detener la simulación... Voy a pegar un código que ya tengo hecho... Y voy a ir cambiando... Solo acuérdense que en el PIN número 2 está... En mi pulsador... Y mi LED está en el 13... No me acuerdo en el código... Exactamente... En que... En que valores tiene... En el material tienen más explicaciones... Desde cero... Hasta el completo... Para poder entender un poco el código... Si es que no se entiende... Ok... Bueno... Vamos... A ir arreglando este código... Y voy a ir fijando si está igual a lo que yo necesito... Ok... Bueno... Ahora vamos a ver... Entonces... PUSH... Es como... Ese pulsador se llama PUSH BUTTON... En inglés... PUSH BUTTON... Ok... Entonces... El PUSH... Es el nuestro botón... Y está en el número 2... Ok... Y nuestro LED... Está en el PIN número 13... Fíjense que estos INT... Están entrando en mayúsculas... Y como esto es en... Configuración del lenguaje C... Entonces... Es que es sensitivo... Entonces las mayúsculas y minúsculas... Tenemos que atender... Ok... Entonces... Voy a ir... Colocando las variables... Todas en el orden que tienen que tener... Y voy a ir explicando... Cómo funciona este código... En el ejemplo... Del material... También hay... Un ejemplo de cómo... Utilizar... Esto mismo... Que es un pulsador como interruptor... Pero... Por algunas... Características del simulador... No permite... Ejecutar eso... Pero si en el arduino real... Pero como estamos trabajando en el simulador... Entonces... Hago un código... Que es adaptado al simulador... Para que ustedes tengan acceso... Y ver también cómo funciona... Ok... Bueno... Entonces... El... Pushbutton está... En el PIN número 2... Y el ID está en el 13... Igualito al ejemplo que tuvimos viendo... Ok... Para eso luego hago... Porque generalmente yo cuando... Suelo hacer... Lo suelo hacer de esa forma... Porque es lo más natural... Lo más natural... Y en algunos ejemplos también... Lo van a encontrar... Pero hay gente que cambia esos valores... Y ya no lo deja... De esa forma... Ok... Bueno... Entonces... Voy a declarar una variable push... Que va a ser el botón... Que está en el PIN número 2... Una variable let... Que está en el PIN número 13... Que se va a aprender y apagar... Y defino... Una... Una bandera que se va a llamar... PUSHLE... Y otra bandera que se va a llamar... De tipo... Todos son de tipo... Entero... Que se llama... Estado let... Y otra bandera que se llama... Estado anterior... Entonces lo que hace es comparar... El estado actual... Con el estado anterior... Y decide si se va a prender o no... El let... ¿Qué es lo que queremos hacer? Eso es lo más importante... Que yo les explique... Queremos presionar una vez... Y él se prende... Y presionar de vuelta... Y él se apaga... En algunos ejemplos... También le llaman... Toggle button... En inglés... Se usa más para otro tipo de microcontroladores... Ese término... Pero hace la misma función... El toggle button puede funcionar... Tanto para... Pulsadores o interruptores... Es más propio... Para poder verlos en interruptores... Esa función... De prendido y apagado... Es lo mismo que ustedes... La llave del toma de luz... O la llave... De la parte eléctrica... Ustedes... Presionan una vez... Y se enciende la luz... Y luego van a presionar... Y se apaga... Esa función... Lo que pasa es que el pulsador... Ustedes tienen que mantener... Presionado... Para que se encienda... Y largar para que se apague... Entonces... Mientras mantengan presionado... Funciona... Y cuando larga... El se apaga... Pero nosotros no queremos eso... Nosotros queremos que... Presionemos una vez... Se encienda... Presionemos otra vez... Y se apague... Valores de lectura... Como... Del Digital Read... Que estamos... Para utilizar... Estado LED... Que es... El estado que... Que tiene actualmente... Y el estado anterior... Es el estado anterior... Entonces... Si está apagado... Queda como apagado... Prendido... Como prendido... Ok... Y bueno... Nos vamos a Setup... Y le decimos que LED... Va a ser de salida... Definimos el pin... Como una salida... Y el... Push Button... Definimos como... Entrada... Quiero que se fijen aquí... Porque creo que en el ejemplo anterior... No tomé tiempo... Para mostrarlo... En el Setup... Se pone de esta forma... Las que van a ser de salida... Con el pin mode... De tipo Oput... O con función Oput... Ok... Con el valor de Oput... Y las que van a ser de entrada... Van a ir con Input... Las que son Input... Leen estados... De sensores... O... De pulsadores... Ok... Y las que son de Oput... Funcionan como batería... Que es lo que ya vimos... Ok... Para prender... Y apagar... Bueno... Y eso se coloca en el Setup... Solo eso... Y en el Loop... Vamos a estar utilizando... Nuestro código... Ok... En Push LED... Va a estar el valor... Prendido o apagado... Del... Que viene del pulsador... Entonces... Digital Read... Push... Leemos lo que está en el pulsador... Y se guarda el Push LED... Ahí se pueden guardar... Los valores de 0 y 1... Que son los valores naturales... Y las constantes... Que son High y Low... Que lo hace el Arduino... O sea... Un 0 es... Low... Y también el valor de Falso... Que es False... Y su valor natural... Que es 0... Ok... Y el 1... Que es su valor... High... O su valor de True... Entonces... Cualquiera de esos valores... Para el Arduino... Es lo mismo... Ok... Y bueno... Entonces lee... Un valor que es 0 y 1... Supongamos que ustedes... Pulsan ese... Ese pulsador... Entonces aquí... En Push LED... Viene un valor de 1... Y luego largan... Y quedan con un valor 0... Entonces... Continuamente está leyendo eso... Y preguntan... Si Push LED es igual a 1... Y estado anterior es 0... Y evidentemente... Que fíjense que... La inicialización de variables... Estaban todas 0... Entonces... Significa que por primera vez... El estado anterior es 0... Entonces... ¿Qué hago? Cambio de estado... Está apagado... Entonces... Cambio de estado... Una de las formas de cambiar de estado... Como de 0 y 1... Puede ser así... Como de... Hay varias formas... Como pueden aplicar... Pueden aplicar... Directamente la negación... Es la misma negación... Del lenguaje C... Que es el signo de admiración... Pero fíjense... En esta función matemática... Que es la que vamos a hacer nosotros... Ok... Estado LED... Que era... Apagado... Estaba como apagado... Ahora... Va a estar prendido... Ok... Entonces... Estado LED está como 0... Y ven... 1 menos 0... 1 menos 0... Da 1... Entonces... Estado LED... Va a estar como prendido... Ahora... Va a esperar... 10... En milisegundos... Acá con el delay... Y estado anterior... Va a poner el... El valor que tiene... Push LED... Que es ahora un 1... Ok... Y... Ven... Esta condición que está acá... Si estado LED... A ver... Si estado LED... Es igual a 1... Entonces... Condición que tenemos... Con un valor 1... De la entrada... Entonces... Si viene un valor 1... De estado LED... Entonces yo prendo... Eh... Y pongo un alto... LED... High... Puede enviar un valor alto... Al LED... Entonces... Envía un valor 1... Y si no... Si no se cumple esa condición... Entonces... Envía como... Apagado... Ok... Y bueno... Y ahí está toda la... Eh... Toda la lógica... Entonces... Dejo ahí un tiempo para... Que puedan... Observar eso... Voy a ver si puedo... Irme hasta arriba... Un poquitito... Para que se vea todo el código completo... Bueno... Ahí se ve todo el código completo... Dejo un... Tempito... Para que lo lean ahí... Bueno... Esta es una forma... Pueden... Pueden buscar diferentes ejemplos... En... 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 Internet... Que hay... Eh... Buscan... En... En Google por ejemplo... Código de Arduino... Como interruptor... Que funcione como interruptor... Y van a encontrar unos cuantitos... Y hay algunas diferencias... Que también... Se le pueden aplicar acá... Unas variaciones... Para que su comportamiento... Se ha... Eh... Cambiado... Entonces... Para que pueda tener... Otras funciones... Por ejemplo... Para detectar solo... Las funciones que son... Eh... De activación... Cuando ustedes quieren que se activen la primera vez... Nomás... Y después ya no quieren que se active otra vez... Y así... Hay diferentes cosas que se pueden aplicar... Con estos pulsadores... Ok... Bueno... Ok... Ahí ven como es el código... Pueden quitar una foto inclusive de esto... Una vez ya terminado la grabación... Si quieren tener este código... Bueno... Vamos... Entonces... A ver si... El código que copié está correcto... Y inician la simulación... Si hay un error... Como ven aquí... Entonces... Esto se ilumina... Ok... Y estos errores vienen porque yo... Evidentemente copié de otro lugar... Ok... Entonces... Paramos... Eh... De vuelta al código... Y ahí nos marca... Evidentemente... Dónde están... Los errores que pueden... Tener el código... Ok... A veces cuando uno copia de un procesador de texto... Viene con algunos caracteres especiales... Y hay que quitar esos caracteres especiales para... Que pueda funcionar... A veces... Simplemente por ahí vienen algunos... Errores... Ok... 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 Evidentemente aquí hay un código... Que se pasó a la otra línea... Ok... Ok... Así pueden ver que también se generan muchos errores cuando uno... Está viendo todos estos códigos... Ok... 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 Gracias por ver el video. 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 Va a prender el LED y por el caso contrario va a apagar. Cuando vuelva a pulsar entonces esto va a cambiar. Va a ser 1 menos 1 va a ser 0 y se va a apagar. Ok, entonces va a entrar por el ejercicio. Bueno, está acá entonces la clase. Vamos a ir viendo otros ejemplos para ir viendo. La próxima clase voy a preparar más ejemplos y probablemente me quede con más ejemplos para ir mostrando prácticas de lo que podemos hacer. Ok, bueno, entonces muchas gracias y hasta acá nuestra clase de hoy. ¿Usted?